Concejales, ¿ustedes consideran que esto quizá son problemas políticos, cuestiones políticas? Mira, lamentablemente nosotros no podemos llegar a otra conclusión. Cuando esto se firma el 17 de marzo, a inicios de lo que era la campaña, toda la campaña electoral de 2011, para que en septiembre se cumpla, habiendo pasado ya las elecciones, entonces se firma algo y después, ya pasadas las elecciones, se incumple. Nosotros lamentablemente creemos que acá hubo simplemente una intención política de, como yo te decía anteriormente, mantener tranquilos y contentos a los empleados para que no haya quejas ni palas durante la campaña que afectaran la imagen del intendente y pasada la campaña, como con tantas otras cosas, se incumplió. Así como en el último mes antes de la campaña vimos que se empezaron a arreglar baches, que se trabajaban los ripios, que se hizo pavimento en frío, que se repartía todos los meses una revistita promocionando obras y pasada la campaña vemos que no se hizo un metro cuadrado más de pavimento en frío, no se arreglamos un bache, no se tocó más un ripio y ni siquiera estamos recibiendo información del municipio de qué se está haciendo. Bueno, lamentablemente no se está haciendo nada, pero aún así ni siquiera estamos recibiendo un informe de qué se está haciendo o de los balances del municipio, nada. Tenemos que llegar a la conclusión de que con esto pasó lo mismo, de que fue simplemente una intención política de mantener tranquilo el personal y que pasado eso ahora se borra con el codo lo que se escribió con la mano y no se quiere reconocer que se firmó algo. Entonces, lamentablemente no podemos hacer otro análisis que es. Asimismo en campaña se tindó a nuestra lista de presentar quizás proyectos utópicos o irrealizables y incluso cuando hablábamos de vivienda, por ejemplo, se decía que era una cuestión de jugar con la expectativa de la gente o con la necesidad de la gente, de faltarle respeto a la comunidad. Y bueno, una muestra clara de lo que es faltar a la verdad y faltar al respeto, en este caso al derecho del trabajador, es este incumplimiento. Por supuesto creemos que hay una intención política detrás de esto y que en campaña se firmó sin la verdadera intención de después cumplirlo. Y bueno, como te decíamos, nuestra postura en este sentido entendemos que el reclamo es justo y estamos acompañando a los trabajadores y ofreciendo el ámbito del Consejo para resolverlo con diálogo, acercando las partes y tratando de que esto se solucione lo antes posible. En este sentido nosotros no tenemos ningún problema en que convoquemos a sesiones extraordinarias y si con la Presidencia lo acordamos o así. También es cierto que necesitamos la mitad más una de los concejales para hacer este tipo de sesiones, así que vamos a pedir por supuesto el acompañamiento del resto de los concejales del bloque justicialista para poder dentro del ámbito del Consejo tal vez reunir a las partes o bueno, colaborar para que esto llegue a su final lo antes posible. Ustedes me comentaban que iban a tener una reunión, que ahora se van a reunir en el Consejo para charlar un poco sobre esta problemática. Sí, ahora vamos a tener una reunión informal en un rato donde esperemos estar presentes los seis concejales para ver si existe la posibilidad de convocar a una sesión extraordinaria o qué es lo que podemos hacer, porque en definitiva, te reitero, más allá de nuestra postura y de lo que nosotros creemos que, de la intencionalidad política que hubo y demás, hoy hay un problema que hay que solucionarlo lo más rápido posible para no afectar a la ciudadanía. Entonces, más allá de eso, creo que, más allá de nuestras consideraciones y que vamos a seguir insistiendo en que esto se cumpla, lo más importante hoy en día es ver si el Consejo puede generar un espacio de debate un espacio de acercamiento para ver si, con algún tipo de flexibilidad, las posturas de ambas partes, tanto de la gente de Citral como del Intendente, puede haber algún tipo de acercamiento que implique cumplir con lo que se firmó, pero a lo mejor con un cronograma, en forma escalonada, o ver de qué manera se puede destrabar este conflicto que hoy se presenta con un tiempo indeterminado, con una característica, no un corte en el tiempo, sino que no sabemos cómo va a terminar y cuándo. No nos olvidemos que eso también hubo un hecho de violencia, que obviamente nosotros repudiamos totalmente, porque nada justifica que se proceda con violencia contra la gente que está manifestando. Uno puede estar en contra o no, puede pedir que dejen de tirar bombas y demás. Son criterios y está bien que eso la gente lo manifieste, pero bajo ningún punto de vista se puede aceptar que se llegue a la violencia. Entonces creo que el Consejo en esto, más allá, y aún como te reitero, más allá de las posturas que nosotros podemos tener, políticas y personales en esto, tiene que ser un ámbito que permita conciliar a las partes y llegar a un acuerdo que beneficie a la ciudadanía y que haga que esto se corte en el tiempo, que no siga en el tiempo. En síntesis, ¿cuál sería la solución de este problema? En síntesis, y en pocas palabras. Yo creo que la solución sería que las partes se sienten a negociar, flexibilicen un poco la postura, lo que no implica renunciar a que esto se cumpla. Que se cumpla este acta, a lo mejor, creo, con un programa, como bien decía también Alejandro, escalonado en el tiempo. La gente de Citrán nos manifestaba que ellos están dispuestos a lo mejor a que esto se blanquee en cuatro etapas. Creo que podría ser una salida. Con facilidades de pago, podríamos decir. Claro, exactamente, para ir incorporándolo de a poco, y los aportes, no de un mes para el otro, ya que hacer todos los aportes jubilatorios sobre este monto y demás, sino en escala, a lo mejor, un poco cada mes. Yo tengo un cuatro porque es algo que nos plantearon la gente de Citrán, no puede ser el más, el menos, pero creo que la solución, y supongo que eso Alejandro lo considera, pasa por ahí, con tratar de sentarse y no tener posturas tan radicalizadas y tratar de que se cumpla lo que se firmó, se cumpla la ley, pero a lo mejor con una cierta flexibilidad para que esto se pueda hacer en forma escalonada. Concejal, usted me manifestó que ayer estuvo charlando con Báez. ¿Cómo lo vio? ¿Cuál fue su postura? ¿Si nos puede relatar un poco el diálogo? Sí, yo estuve charlando ayer, Alejandro estuvo hoy más temprano también. Él, por lo menos con nosotros, estaba muy tranquilo, muy calmo. Bueno, ayer hablamos de lo que había pasado también en este incidente violento que hubo. Él lo que nos dijo es que está dispuesto a remerse en el Consejo, si el Intendente así lo acepta, que está dispuesto a dejar que el Consejo sea un mediador y que ellos no tienen problema en flexibilizar esto que yo te decía, tal vez de que haya un cronograma de blanqueo, pero que lo que no van a permitir es que se los trate de tildar como victimarios de la sociedad, como que no están prestando los servicios y por un capricho, sino que ellos en lo que no van a hacer es en que se cumpla con lo que el Intendente firmó. Pero que en lo demás tienen la predisposición para ser flexibles. Bueno, esperemos que así sea, porque es una de las dos patas fundamentales para que esto llegue a un buen puerto. Sí, y además en todo momento muy agradecidos por nosotros por habernos acercado, recalcando en cada momento que hemos sido los únicos que nos hemos presentado a dar la cara y a intentar conversar, escuchar de su propia boca cuáles son las razones, los fundamentos. Nosotros manifestamos nuestra preocupación y nuestra postura como lo estamos haciendo hoy. En ese sentido, con mucho respeto y muy agradecidos, recalcando en todo momento que hemos sido los únicos que se han acercado. Y como decía bien Hernán, entendemos que, y se lo hemos dicho ellos también, la única forma de solucionar esto es cumplir con lo que se prometió, cumplir con la responsabilidad. Este convenio, este acta acuerdo, no dice la forma, no dice los plazos, los tiempos, eso es lo que se puede conversar. Pero aquí se está tratando de hacer entender a la comunidad que esto está por encima de la ley, que por debajo de la ley está todo bien, se cumple con lo que pide la ley y que esto se puede discutir. Esto está debajo de la ley también, aquí está la firma del intendente, y esta, la única manera de solucionar el conflicto es cumpliendo con lo que se firmó. Más allá de las formas y de plazo, los tiempos, eso se puede acordar. Pero bueno, entendemos que, y esto lo charlamos también con los trabajadores, poner un poco paño frío en la cuestión social, que la gente tenga un poco de paciencia y de consideración también, y que no veamos en el trabajador municipal, digamos, el reclamo es justo, porque es una cuestión, como decíamos, que se ha comprometido a otorgarla. Entonces, entendamos que el reclamo es justo y pongámonos un poco en el lugar como trabajadores, más allá de que, por supuesto, esto nos afecta a todos, pero entendemos que ese hay diálogo, y si verdaderamente se escucha la otra parte, no se vive en este doble discurso de hablar del diálogo y de la paz, pero siempre me cierro en lo que yo pienso, digamos, en la medida en que esas puertas se abran, se va a solucionar, entendemos que el Consejo es un ámbito propicio para eso.